Otra de las cosas que te une mucho con tu familia es la Real. Sois mucho de la Real. Mucho. Normalmente no vemos fútbol en casa, no se ve mucho fútbol. Nosotros vemos a la Real. Nosotros seguimos a la Real en situaciones increíbles. Yo he visto a la Real empotrado con los americanos en un monte de Kabul, en lugares imposibles y en situaciones que... Pero yo creo que el fútbol ha sido una vida de escape importante y en la familia hemos mantenido ahí el espíritu realista y aquí no es nada fácil. No es nada fácil porque aquí digamos que el fútbol español es sinónimo de Real Madrid y Barcelona. Yo creo que es algo que une a israelíes y palestinos y algo que les une es la pasión por el fútbol. Da igual que seas israelí o palestino. Si eres del Madrid, eres del Madrid. Si eres del Barça, eres del Barça. ¿Y en alguna ocasión habéis recibido también invitaciones para ir al palco? Sí, sí. Estuvimos en un derbi precisamente con el Atleti. Estuvimos ahí en el palco, encima ganamos el partido. Y además yo quería que el primer estadio en el que vieran fútbol en directo mis hijos fuera Noeta. No sé, para que lo tuvieran siempre marcado. Eso de que si te regalan de crío una camiseta de tal equipo, luego se te queda. Como eres un realista ilustre, te hemos traído un mensaje que yo creo que te va a hacer mucha ilusión porque es de alguien a quien tú admiras, creo que admiras mucho. Y además tenéis algún vínculo más en común incluso. ¿Ah, sí? Sí. Joder. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, enteatu naiz Israel en el programa de Israel. Es de Bea Sain que, claro, cuando se le ve a Sain él era un pitufo, ¿no? Claro, claro. Y ahora verle ahí, ¿no? Verle el nivel que tiene, verle ahí jugando, joder, y ver este mensaje, pues me deja... Por cierto, su madre y mi madre nadan juntas todas las mañanas en el... ¿Ah, sí? Eso es lo que tienen de bueno los pueblos, ¿no? Pero, joder, qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué sorpresa. Muchas gracias.